Recordamos con información hasta nuestra ciudad porque ya comienza a sentirse la baja de aquellos médicos que están padeciendo COVID en estos momentos, especialmente en el Hospital San Juan de Dios, Romer Castedo, ¿qué otras novedades? Buenas tardes, nos encontramos en el Hospital San Juan de Dios. Esta es la situación actual que se vive en este hospital. En el hospital, decidieron cerrar temporalmente las consultas externas y se analiza también cerrar otras áreas, otras áreas producto de las bajas de los médicos o la falta de personal y de recursos humanos. Como podemos ver, las personas tienen que esperar hasta una nueva reprogramación o simplemente tienen que retornar a sus hogares. En las próximas horas, también autoridades señalaron una reunión con el personal de salud para dotar de más recursos humanos hacia estos hospitales que se encuentran en emergencia. Esta es la situación actual que podemos mostrarles a esta hora de la tarde desde el Hospital San Juan de Dios. Muy bien, muchísimas gracias, Romer Castedo, por la información en vivo. Y nosotros tenemos que hacer una pausa.